¡Ah! ¡Qué locura que tienen arriba! ¿Cómo están pasando hasta ahora? ¡Bien! Bueno, antes de arrancar quiero aclarar algo de entrada porque yo hubo gente ahí que me veía de refilón. No soy ni el hijo, ni el hermano, ni la versión Techitos Verdes de Doctor House. Hay un aire, sí, pero no. O sea, él es House, básicamente un doctor, yo soy Sergio, básicamente un enfermo. Sí, pero si les cuento van a entender. Yo en realidad desde muy chiquito soy enfermo. Cuando yo era muy chiquito, para mí en mi mundo se vivía como en dos grandes mitades. Estaban los niños que tenían una infancia y los que teníamos asma. ¡Una mierda! ¿Hay asmáticos acá? ¡Ah, la mierda! Hay un montón, a ver. Allá también. Bueno, ustedes me entienden. Para los que no saben, tenés asma no podés hacer nada. O sea, querés correr, te quedás sin aire. Te reís mucho, se te cierra el pecho. Querés soplar las velas de tu cumpleaños. Podés dejar la vida en la torta. Es horrible, boludo. Y encima alguien algún momento que inventó, un genio, un hijo de puta, las velitas mágicas. Las tenés, esas que soplás y no se apagan. Yo soplaba, se prendían, soplaba, se prendían, soplaba, emergencia. Y todavía los medicamentos para el asma te hacen bullying. Te hacen bullying. Vas a buscar inhalador con el poco aire que te queda, boludo. ¿Y qué dice la etiqueta? Antes de usar, agítese bien. Es joda, boludo. ¡Más! Ya estoy agitado. Hay otro medicamento también que me parece que nos tomó el pelo toda la vida, por lo menos desde que existe. Capaz que alguien acá lo usó. ¿Geles? ¿Lo usaste, Diego? ¿No? Bueno, para los que no saben por allá, geles es un medicamento que se usa para los gases. ¿No? Sí. ¿Lo usaste, mi amor? Sí, me dice. Sí. Bueno. Está bien. Y el eslogan decía algo así. Geles, para que los gases no se pasen de la raya. Veo que cazaron el concepto, pero lo vamos a analizar. O sea, ante la raya, ¿está el agujero del culo? O sea, sale el agujero, llega la raya, no pasa de la raya. ¿Voy a tener un refugio de pedos en el orto, boludo? Y te los ataja, ¿viste? Como el muslera de los pedos. Rarísimo, rarísimo. Son cosas raras. Ya que estamos en tema les voy a hacer una pregunta un tanto delicada, un tanto profunda. ¿Todos cagan acá? No, no acá adentro. O sea, en sus vidas. ¿Vieron que no hay una forma elegante, idónea, simpática de decir que uno va a cagar? ¿Viste? Todos decimos de diferente manera. Hay gente que te dice que va a hacer caca. Otros que van a despedir a un amigo del interior. Otros que van a descargar el archivo. Que van a hacer el 2, ¿viste? Los que mueven el vientre como Shakira. Los que te dicen que van a sacar los bizcochitos del horno. ¡Qué asco! ¡Por Dios! Y están también los que acaban teletubes que te dicen que van a hacer popó. Lala, tinky winky, boludo. ¿Qué es eso? Los que eliminan las S, como Luano. Ese es como el título de Sendik, demora en llegar. Lo sé. Pero a mí lo que más gracia me da son esos que cuando van a cagar dicen que van de cuerpo. ¿A dónde no vas de cuerpo, boludo? Yo no te había pensado. Es verdad que a veces hay gente que parece que te deja un cuerpo muerto. Y ese no necesita decir nada porque ya sabemos que fue. Y encima te prenden un fósforo. ¿Para qué? O sea, no sé, disimula un olor con el otro. Se fusionan, boludo. Pero decime si no. Entrás al baño con una especie de olor a sorete parrillero. Una cosa que... ¿Conoces gente que curta metafísica? ¿Hay acá alguno que curta metafísica? ¿Alguien se tapa la cara ya? ¿Vos haces metafísica? ¿No? Bueno, está todo bien con la gente que hace metafísica. Pero el problema es que sea donde sea, pase lo que pase, te mandan luz. ¡Mucha luz! Vos ponés en Facebook cualquier cosa y te dicen, ay, vos precisás luz. No, boludo. Yo preciso que me paguen la luz. Porque está cara. ¿Vieron cómo subió? El año pasado yo tenía una tarifa inteligente. Ahora tengo una tarifa delincuente. Te afanan, boludo. Entonces le dije esto a mi amigo metafísico y fue a mi casa y se conectó con el espacio. Porque ellos se conectan con todo. Y fue así como que empezó. Sergio, acá hay un espíritu que te está chupando la energía. Con razón, boludo. ¿Pero que me ayuda a pagar? De a dos cables chupa al hijo de puta. Horrible. Le dije eso, no me hablo más de la luz. Ahora me manda saludos con color. Me manda abrazos dorados, besos violetas. Nunca un beso negro, boludo. Buenas noches. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Sergio Damiá.